Cuando termina el entretenimiento, se van y siguen siendo los mismos pingüinos de siempre. Por lo menos se transformaran en pingüinos marineras. ¿Cuándo se necesita el aviamiento? Cuando nos preocupa más lo que la gente piensa de nosotros que lo que Dios piensa de nosotros. ¿Se necesita el aviamiento en las iglesias cuando ya sabemos qué es lo que va a pasar en el culto? ¿Se necesita el aviamiento cuando nos reunimos y la plática es de noticias, del tiempo, de deportes, del clima y nunca cosas espirituales? Hay necesidad de avivamiento en mis amados hermanos pastores también cuando la predicación es inunción, sin convicción y confrontación, sin fuego, solo humaderas. En tercer lugar, para ir culminando con este pensamiento, la charla, es que los transformados son hacedores. No solamente oidores, son hacedores y te vas a convertir de un oidor a un hacedor cuando la unción del aviamiento venga sobre ti. Los elías son removidos para que los elíseos tomen el lugar. ¿Estás oído lo que hablo? Removidos de sus labores para introducirlos a sus recompensas. Tú no sabes ni cuántas recompensas el Señor tiene preparadas para ti. No sabes cuántos milagros, cuántas maravillas, cómo el Señor te quiere usar. ¿Sí? Pero eres un espectador solamente. Estás del otro lado del cordón nada más. Elíseo no edificó un monumento a Elías. ¡Ay, Elías! ¡Mi Elías! ¡Mi cobertura espiritual! ¡Mi pastor! ¡Elías! 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 ¡No, no, 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 no! Él se puso a hacer lo que Elías hacía y hizo lo doble. Al contrario, confió en el Dios de Elías. Y empezó a hacer milagros como Elías los hacía. No podemos vivir en el pasado. Ponca atención. Por el pasado o con el pasado. Elíseo pidió dos porciones. La doble porción. Poder, sabiduría, valentía, fuerza y habilidad. Para ministrar, ¿para qué? Lo sobrenatural. Tenemos que confiar en la herencia del pasado y confiar en el Dios viviente de poder ser usados en el avivamiento real. Y pocos hay así. He andado en miles y miles de iglesias. Y pocas hay así. En todos los países. A su nombre. Muchos hay, han declarado que hay que olvidar el pasado. Y la Biblia, todo lo que habla son milagros y maravillas. Entonces, hay que tirar la Biblia porque es del pasado. Con el mismo manto que se, que se, que se, que agarró Elíseo. Con ese mismo manto. Y partió, partió el agua y cruzó caminando. ¿Sabes por qué? Atención. Porque no seguía otros mantos, sino el de su padre espiritual. En otras palabras, no era un chapulín. Porque estoy, estoy, estoy cansado de, de pueblo, de, de hombres, mujeres, que, que nada más reciben la presencia y, y son usados un poquito por Dios. Y rápidamente se separan de sus pastores y le dan la espalda a sus pastores y ya se creen que, 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 que son, que son Elías y Eliseo. Y se les mete el espíritu de chapulín y se largan de la iglesia y se van a otras. Había problemas que resolver y necesidades que, que suplir. Y Eliseo fue, 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 fue recio. Fue obediente. Eliseo confió en Dios. Para su ayuda. Es lo único que, que nos podrá dar descanso con esta pandemia mundial que estamos viviendo, señores. Entendamos eso. Los siervos de Dios no podrán dejar. Los siervos de Dios no, no, no se pueden dejar. Como sucedió con Eliseo. Tienen que ser valientes y tomar el manto del avivamiento y para adelante. Pero el espíritu de Dios sigue transformando y escogiendo vasos de avivamiento hoy en día. Porque vamos a algunos lugares, en todo el mundo, a donde vamos. Cuando estoy predicando sale el polvo de oro en las manos, en las caras, en el piso, en las Biblias. Empieza a emanar aceite del cielo. No, no, no el aceite de la unción que venden ahí las, 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 las radios. La aceite de la unción que, que sale, que brota en las manos. Gloria al Señor. El espíritu empieza a empastar dientes por todas partes. Ángeles empiezan a caminar. Yo tengo en, en la iglesia. No, no se le enseñó a mi hermano Oscar. Ahora que fue a predicar. Pero tengo un mural grandote, casi como al tamaño de toda esa, toda esa, esta, esta, esa pared. Él, sí, que me, que me, que me pintó una maestra de, de, del colegio, del Salmos College. Sí, este, Lupita, Lupita, ella, este, pintó eso. ¿Por qué? Porque durante el avivamiento del 2000 en Misión Divina, por una semana completa, cada vez que tomaba el púlpito, dos ángeles bajaban y se sentaban en el altar. Uno de un lado del púlpito y el otro del otro lado del púlpito. Yo no los veía y todos los veían. Toda la iglesia los veía. Y ella hizo la pintura y nos la regaló. Ahí la tenemos, ya te la enseñó. Pues ya así la veía esa. ¿La viste? Sí. Así. Jamás vas a realizar obras grandes si no eres surgido por el Espíritu Santo de Dios. Si te las pasas solo viendo al cielo sin levantar el manto que te manda, pues ahí te quedarás, no más bien, como decía mi madre, chifrando en la loma. Porque nunca vas a recibir la unción como debe de ser. También en cuarto lugar. Los transformados por el avivamiento transformador no son burlones. En el camino, unos se burlaron de Elías. Amén, así es. Porque dijo que se iba para el cielo y de la apariencia personal de Eliseo se burlaban y Jehová los juzgó rectamente por su comportamiento que estaban teniendo. No eran unos niños, eran jóvenes, eran adultos para comportarse de esa manera. Recuerda bien, siempre habrá ya habido burladores, pero también siempre habrá los transformados y que son usados en transformadores con la unción del avivamiento. Hoy Jehová es paciente con los burladores. Espirituales y paganos también. Pero un día su juicio azotará a todos. Y cuidado porque anda cerca hasta el juicio. Cuidado. Lo que menos necesitamos ahorita en este momento son burladores, chismosos y quejosos. México y Matamoros y el mundo necesitan a los Elías, necesitan a los Eliseos con sus armas, con sus carros de guerra y fuego, gloria al Señor, en avivamiento. Si tenemos fe para hacer obras poderosas, también tenemos el derecho de esperar grandes manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Y te puedo decir miles de milagros que hemos tenido. El Eliseo fue el único con fe para cruzar el Jordán y caminar con Elías y recibir la unción doble. Lo que es lo que hizo, lo que hizo. Que hiciera dobles milagros que Elías. Lo que más abunda hoy en día, mi amado hermano, son los virones que se paran del otro lado del Jordán. Nomás hablar mal. Déjeme decirte, y quiero corregir algo, siervo de Dios, antes que platicábamos. Más de 27 veces han aparecido ángeles, han visualizado ángeles en mis cruzadas y en mis avivamientos por todo el mundo. 27 veces. Glorio a Dios. Quiero ir terminando con esto. Que te voy a dejar los pelos de punta. Fíjate bien. Un misionero de nombre Richard Matthews. Poderoso hombre de Dios. Poderoso en milagros y maravillosos. Poderoso. Fue a Vietnam. Hacer una conferencia de avivamiento. De tres días. Se llenó el lugar. Predicó con poder y con unción. Oró por todo el mundo. Y no hubo nada. Ni un milagro. Se regresó llorando. Para su cuarto del hotel. Junto con su compañero, su asistente. Escudero, lo que sea. Siguiente día. Sí. Siguiente día. Amén. Lo mismo. Ni un milagro, ni una maravilla. Nada. Santo Dios. Se regresó al hotel de nuevo. Llorando casi. No sabía qué hacer. Y cuando iba entrando al foyer, o sea, al recibidor del hotel, dio unos pasos junto con su compañero. Y cuando levantó la cabeza, vio como más de 50 soldados, todos tomando licor, emborrachándose, con matralletas y cuento. Y dijo, ups, ay, 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 qué hago ahora, qué hago ahora, qué hago ahora. Pues se regresó y se paró en un lado de la puerta, así en la pared, y le dijo, le dijo al asistente, le dijo, ¿qué hacemos? Y el asistente le dijo, pues tú eres el poderoso, yo no, qué hacemos. Ponle atención, ponle atención. Aleluya. Ay, la baradica, va, 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 va. Venga, suéltelo, suéltelo. Escucha, 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 escucha. Porque esto va vinculado con los 27 que me han visitado. Escucha, escucha. Y entonces, ay, señor, ¿qué hago, qué hago? Y bajó el Espíritu sobre él, oró y bajó el Espíritu sobre él, y le dijo al Espíritu, entra. El señor es que mira, entra. Y se paró en la puerta así, nomás viendo todo. Y le dijo al Espíritu, da el primer paso. Señor, da el primer paso. Y yo vio el primer paso. Y se quedó así nada más. Y voltearon todos los soldados y se quedaron viendo. ¿Y este qué? Y dijo, ¿qué hago, señor? Y le dice al Espíritu Santo, dale otro paso. Y dio el otro paso. ¿Y qué hago, señor? Dale otro paso. Y dio el otro paso. Cuando dio el tercer paso, todos los soldados, así, todos los soldados. Se abrieron así. Hicieron camino. Bendito Dios, santo. Y el Espíritu Santo le dijo, pasa por el medio. Santo Dios, santo. Y pasó por el medio. Y subió por las escaleras. ¡Ya! Aleluya, suéltelo, 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 suéltelo. Y subió por las escaleras. Y cuando llegó en medio de las escaleras, ¿sí? Volteó para ver a los soldados, ¿sí? Para ver a los soldados. Pero estaba la fila de soldados. Pero adelante de los soldados había otra fila, pero de ángeles. Bendito Dios, santo. Y entonces, se aloca, ¿no? Y dice, padre, padre, se queda prendidísimo, ¿no? Se va a su cuarto, se duerme, ora, se hinca a orar, se ve a dormir en el cuarto y se queda dormido. Como a las cuatro de la mañana, o cinco, por las cuatro y media, cinco, se levanta al baño, va y regresa. Y se hinca a orar otra vez, sienta las ganas de orar otra vez, 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 orar otra vez. Amén. Y entonces, gloria, señor, ¿sabes qué? Entonces, abre, como que abre los ojos un poquito y empieza a ver que se ilumina todo el cuarto. Santo Dios, ay, ay, ay. Y se quedó, ay, señor. La presencia de Dios. Y abrió los ojos y volteó y se quedó viendo todo iluminado. Y se sentó en la camita y se quedó viendo. Señor, gloria, tu nombre. Y clavó de repente los ojos en la puerta y de la puerta salió un ángel. Bendito Dios, aleluya. Escúchame, escúchame. Gloria a Dios. Bendito Dios. Y se para delante de él. Suéltelo, suéltelo, ven. Y le dice, le dice, le dice, le dice, Richard, soy el arcángel principal del ejército, de Jehová de los ejércitos, del ejército de avivamiento. Bendito Dios. Oh, tanto. Y así como yo, hay muchos por todo el mundo. Bendito Dios. Mañana verás lo que va a suceder. Cuando yo escuché eso, me puse a llorar. Y se hizo. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Gracias.